Altiyigwarsh, ma, ul, udams, winja, huaycha, huayga A huaycha, sal, huay, takar, palhur, winja, la, ya, daos Bueno, vamos a atacarlo todo, ¿no? Un momento, ¿todo esto es en mi móvil, tío? Un momento, ¿no? Un momento, ¿no? Un momento, ¿no? Bueno, señores, espero que me escuchéis bien Vamos a atacar aldeas y movidas de estas No nos vamos a quedar quietecitos Espérate, si no me estampo O sea, tigre es mío, ¿eh? No nos vamos a atacar aldeas y movidas de estas No nos vamos a atacar aldeas y movidas de estas No nos vamos a atacar aldeas y movidas de estas Vamos a atacar aldeas y movidas de estas Por aquí Dos Eh, seis flechas nada más Venga Ah, ya me acuerdo porque tengo seis flechas nada más Tengo seis flechas nada más porque estuve atacando aldeas por ahí Vamos a seguir dando caña por aquí A ver qué conseguimos Eh Vale, este... Dos Poquita gente, ¿no? Bah, da igual nos vamos a tirar muerte Baja con animal, ya ¿Dónde está este? Vamos, vamos Vamos para allá, vamos para allá Ahora venimos aquí ¡No, no, 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 no! Bueno, no conseguimos salvar a nadie Aquí Pero aquí había otro tío ¿Dónde va? Venga Madera, que estamos regular de madera Y vamos a darle caña a estos dos que están ahí Y Ni tan mal Esto fuera Vale pues Prender fuego 3 de 16 ¿Qué podemos reclamar de aquí? Nos hace falta Esto para nosotros Madera nos hace falta También Esto lo vamos a tener a tope También Todo, todo, venga todo Vale bien Ni tan mal Ahora vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Yo reclamaría esto Por ejemplo O esto No tengo nada cerca Sí, esto Voy a hacer viaje rápido aquí Y Voy a reclamar esto Y después voy a hacer esto Pira, pira de piedra Vale ¿Esto qué es? Hoguera Lugar de descanso Punto de aparición Escondite Marcador Vale pues Esto es Ayudar a salvar al prisionero Venga Primero este Venga para atrás Vámonos Y eso era Espérate Conflicto tribal Matar Encuentra Mate Registra Los restos Fácil Proporciona recursos Armas Vale un punto habilidad Venga Creación Habilidades Tengo tres puntitos Necesito seis Ah bueno Este es verdad Dije que Que todavía Nada Punto de habilidad Punto de habilidad ¿Esto qué es? Dice Resinada por la gran caída Ahora se pueden ver No sé qué Esto es Salte y déjate caer Nada El búho ahora Deja caer Bomba aguijón Bomba enloquecida Ahora se pueden domar Tigres Dientes de sable Y oso pardo Esto es Dos puntos de habilidad Venga Marcar enemigo Lo tengo Daño menor Aldea Aldea Este la puedo hacer Más grande ya Vale Pero voy a hacer este Y después La aldea Eh que tal Un saludo Mar Mar08 Un saludo Ahí vamos A destruir La prehistoria Le vamos a dar Fuerte y flojo Vamos a ver si viene Mi tigre Y lo curo también Porque está regular Ven 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 Cúrate Cúrate Mini Oh yes ¿Qué quiere? Tremendo susto Me diste con tu estornudo Es que con tanto aire acondicionado Y demás Pues La verdad es un poquito Pero Nada hombre Lo siento mucho Eh Ahora No me he enterado Que Que es lo que tengo que hacer Si yo sé que puedo domar La bestia Pero me lo he cargado Eh Bueno pues nada Otra misión Los han cargado Al de la misión Vaya tela Tío Que suerte Con tanto aire acondicionado Ahora Ahora tenemos puesto Un ventilador de techo Pero El aire acondicionado central Va a estar activado Ya Pero vamos Eh ¿Con quién se está peleando? Tío Con un tejón De todo Y le pego Vale Esto lo voy a despellejar Porque el tejón Cada vez que podáis Despellejarlo Despellejarlo Porque os van a pedir Un montón de pieles De De la rata Esa Un oso Estaría guay domarlo Porque Los osos Aguantan palizas Que Que los flipas Entonces Estaría guay domar Un oso Elefante Elefante Además Hay dos elefantes No son elefantes Son mamuts ¿Qué ha pasado por ahí? Venga Vámonos para allá Vamos a escoltarlo A ver ¿Dónde tienen que ir? Me voy a poner yo por delante Y mi tigre Que tiene que estar Por delante mía Siempre va por detrás Despellejar Habalí Te tengo en medio Toma Hombre Vámonos 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 Toma que no es tigre Tío ¡Venga, venga! ¡No hay tan ligero! ¡Qué van, tío! ¡Que se la esperan, tío! ¿Dónde van? ¡No hay tan ligero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Encima me trae una flecha, tío Un juego diferente a Fortnite Fortnite De hecho, ni mi hijo ni yo hemos jugado Fortnite, ¿eh? Fortnite, Fortnite, cansa un poquito Fortnite, ¿no? Cansa un poquito Bueno, pues... Tengo que hacer algo con esta gente, tengo que hablar con alguien ¿Qué pasa? ¿Que se ha muerto? Eh... Está registrando Bueno, pues yo creo que ya está Vamos a buscar la roca esta Aquí hay una roca que es como una mano Mira Vale Tres de cien, casi nada, ¿no? Mira, pues... Vamos a expoliar a esta gente Y... Eh... A ver qué tiene Y nos vamos a ir A por la siguiente Eh... La verdad que el león es muy bueno para... El león es muy bueno para la gente esta que tiene armadura Que es tan grande Que no vengan, eh Que no vengan más, ¿eh? Vale, pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Hijo puto Mira que eliminación Eh, por ahí No, no, que este es de los míos Bueno, pues... Yo creo que con esto hay un bizcocho Creo que están a salvo todos Vamos a ver, un momento Eh... Aquí Habilidades Ya tengo dos puntos de... Vale Esto era... Ah, vale Esto es que cuando te lo cargas, ¿no? Haces una eliminación Le quitas todas las movidas Eh... Reanimar animales domados Y esto Esto es mejor Y... Eh... Revela 400 pasos Vale Tres puntos de habilidad Este es el siguiente Vamos a la siguiente Aquí Ayudo a Wenya a salvar a los prisioneros Venga, pues... Vamos aquí Vamos a liberar todo esto ¿Vale? Y... Este, este Después la hoguera Y esta hoguera ¿Vale? Venga Vamos a ver si podemos Eh... Para ir allí Aquí Hay aquí Un viaje Un viaje rápido Bueno, pues... Mira Aquí Aquí hay Eh... Estos son de los malos, ¿no? Voy a tomar a los... Eh... Hijo Puta Quería domar al ozo Pero... A la suerte Que ha venido otro Bueno, pues nada Continuemos A ver qué veo por aquí Eh... Te vas a cargar este ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Qué pasa ahí? Ven para acá Toma, cúrate ¿Puedes domar dos animales a la vez? Eh... ¿Puedes domar Estos animales? Un momento ¿Puedes domar todos estos animales? Eh... Yo ahora los puedo domar todos O casi todos ¿Qué necesito? ¿De bloquea más a... Ah... Del señor de las bestias Vale, vale, vale Y cada animal Por ejemplo, ¿no? A ver, el oso ¿Dónde está el oso? Aquí El oso dice Debes completar Cacería del señor de las bestias Que ya lo he hecho, ¿no? Dice cicatriz Para domar Cada animal Pues tiene El depredador Más rápido de oros O si así pudiera Pero yo me acuerdo Que tenían Cada uno Tiene marca Mira, este marca Enemigos cercanos Dentro de un pequeño radio Que cada uno Tiene una habilidad ¿Vale? Ataca a objetivos desprevenidos Sin alertar Ah, mira Este es muy bueno La pantera, ¿no? Vale, vale Dos animales No puedo llevar dos animales A la vez Si es tu pregunta Pero Vamos, que puede ¿Se ha curado o qué? Sí, se ha curado Venga ya Tira Toma Ahora vamos a intentar Domar a algún oso Alguna bestia De esta Mira Ahí hay otra prueba Algo estarán haciendo La verdad Que las aldeas Esta mañana Están Están revoltosas ¿Qué ha pasado? Dice Mata a todos los guardias ¿Ya? ¿Todavía no? Es que han dejado A este pobre Nota por aquí ¿Qué ha pasado? Ya, ¿o qué? ¿O cuánta gente Me tengo que cargar aquí? Vale Udam Uros Huizia Udam Uros Huizia Algunos Udan Quieren comer carne fresca Libera a los prisioneros Evita que te detecten O matarán a los reyes Esto es lo más difícil Que ¿Vale? 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 Vamos a ver si no me detectan Voy a utilizar Voy a utilizar el búho Y Que tengo que tener cuidado Que la última vez Le pegaron un flechazo Al búho Vale Menos mal que El búho Lo marca ya Vale A ver si el tigre Me los puedo cargar con el tigre Con Los flechazos ¿Cómo estoy de flechas criadas? Estoy bien de madera Voy a coger el arco largo Tienen más alcance Rescata al menos A dos prisioneros Vamos a ver Si lo podemos rescatar Lo que no sé Es si me detectan Por ejemplo Si yo mato a uno Si me detectan Si me detectan Te mandan Nos vemos ¿Qué es lo que no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Aah! ¡Baba lange! ¡Guau! ¡A todos! Ni tan mal. Buscar. Buscar. Desfasar. Lo cogemos. Fuera. Ah, mira, este gente... Vale, pues... Ya sabemos cómo... Cómo hacerlo sin llamar la atención. Primero lanzamos el tigre, nos cargamos a los de atrás. Y para adentro, mira. Ahí hay alguien que necesita ayuda. Vamos a ayudarle. A ver si vemos algún oso, tío. No veo... No veo. No veo. No veo. No veo nada. Venga Sí, sí, perfecto ¡Tómetelo! Joder, qué de eliminaciones y de movida que estamos haciendo, ¿eh? Bueno, vamos a ver que nos desviamos ¿Dónde estamos ahora? Aquí vamos a hacer esto Estábamos aquí Fíjate dónde hemos ido a parar Y estábamos aquí Venga, aquí Sí Vámonos ya Cuando sea de noche nos vamos a ir a la aldea Y vamos a subir La cabaña del... Nota este A ver si puedo No puedo No puedo Qué clase de oso era ese, tío Nos vamos a ir aquí Vamos a descansar hasta por la mañana En cada esquina Hay peleas, sí, sí En cada esquina, ¿eh? Vamos a subir lo que dijimos La choza de... Es tremenda Ah, este no se puede Espera, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este tampoco ¿Dónde está el loco este? ¿Es este? No era un oso normal, ¿eh? Era un oso, pero enorme, tío Como que nos ha dejado Aquí mejorar 3.000 de XP Perfecto Eh... Habilidades 2 O 4 puntos de habilidad Ni tan mal, ni tan mal Esto valía 3 puntos de habilidad Dice... 400... Ah, actividades Vale Aprender Recursos Crea flechas Ahora se pueden ver las plantas Provisión de cazador Bueno, bueno, bueno Mientras corre Y esto es Apunta con un arco Se reduce mucho el balanceo 1, 2, 1, 3 No hay ninguna habilidad Ahora que... La barra de salud parcialmente Ahora se regenerará Automáticamente más rápido Mira, este sí 3 puntos El siguiente El siguiente Vale Y nos vamos a ir a dormir Y por la mañana Un nuevo día Y... Lo dicho Tenemos que hacer este Entonces... Sí Descansar Dormir hasta el amanecer Vale, perfecto Ahí duerme el tío Para que vea Hay pelea Y hay movidas En cada rincón Y el tío duerme A la intemperie Sin que... Ahí, ahí Los cojones Vamos aquí Y vamos a llamar A este Que ya se ha recuperado Ya hay una misión Ahí delante A ver si vemos un oso Porque es que los osos Aguantan muchísimo Lo que quería Era desatarlo Pero... Le he dado a A curar Una cosa que no he hecho Que se me ha olvidado Es que... Tenía que haber... Creado mis flechas Y una cosa que me gusta De este juego Es que cuando... Cuando matas a alguien Y no lo has... No lo has registrado Te lo marcas con una X Venga, vámonos He escuchado un oso Por aquí Os lo juro Que he escuchado Un oso O cabras que parecen osos Bueno, vámonos Para acá Que nos desviamos Es muy importante Esto, eh... Huesos De vez en cuando La visión de cazador Para ver Los animales que hay Y... ¡WARHA! Carga añadido al menú MAPAS Vale Bueno, pues Estos son Añadidos al menú Vale Sigo teniendo una Vale, nada Vale Vale, pues Estos dicen que van al mapa Vale Hacen que... Nada Esto que es Ayudar a Wenya A matar bestias Desde aquí Vale, nada Esto si lo vamos a coger Vale Y después de coger eso El mapa Vamos a coger esto Y después Estas dos jogueras Vamos a continuar Para abajo Venga En fin Decidido Eh... Hemos dicho Esto Está para allá Qué bueno Pero es que hay otra piedra Por ahí En lo alto Bueno Una misión Mata y registra Al portador Quid Quid Decidame con flechitas. Qué bueno, cuando voy con otro animal no me atacan los animales de la misma especie. Muy bien. Bueno. Venga, 200 metros. Me da mucho apuro ir a estos sitios tan lejos porque después... No, no, no me voy a parar. Porque después hay muchas hondonadas, hay sitios donde no se puede llegar. No, 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 no. Eso no sé por qué está en amarillo, pero tiene que ser importante. Los árboles. Vale, ahí hay un Wenja. Para que no lo maten. Que cuerno, tío. Vale. Vámonos. Digo, a ver si puedo hacer algo quemando eso, pero parece que no. Y está el tigre. Y está el tigre. Ah, vale. Cuerno ese es... Vale, vale, vale. Esas son las alarmas. Tantias. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! de que va la historia general del juego pues no sé si eres habitual en los juegos park right pero es una historia como reciclada creo yo la historia del juego es bueno es una tribu que son los güey ya que son expulsados de su tierra y son expulsados y son expulsados de su tierra porque hay una tribu hay una tribu que le está dando caza entonces los van matando uno a uno venga la gente que estaba fuera hombre y los estaban matando uno a uno y se cuela este hombre no el protagonista o sea yo pues me cuelo por una montaña y aparezco en una tierra de totalmente desconocida no en esta tierra no mira por aquí me cuelo se supone que desde aquí donde empieza la historia no expulsan a toda mi tribu los matan o bien huyen no entonces me cuelo por aquí por la montaña y descubro oros que es todo esto lo güey ya debido al miedo que le tienen a las tribus de udán pues empiezan a huir no este es el artesano que estaba por aquí por aquí había unos cuantos vale que ya están aquí no como la cazadora este de aquí no el guerrero sailor entonces yo lo que tengo que hacer es rescatar a todos los güey ya y llevarlo a esta aldea de aquí no y en esta aldea puede hacer una tribu mucho más fuerte no para que cuando vengan los judas no nos puedan dar caña más o menos no a grosso modo y nada tenemos que tratar de sobrevivir para que no nos ven para que podamos resistir la oleada de los ataques de los jugadores no voy a hacer esto estoy esto porque creo que otra cosa no bueno puedo hacer el artesano dice enfréntate al buen ya enloquecido casi se mata con la trampa de la caverna es verdad que ya lo hice pero tiene más más misiones ahora las haré creo que más o menos lo he podido lo he podido explicar vale entonces nosotros lo que tenemos que hacer mira ven para que ven para que ven para que ven para que te voy a curar está aportando como un campeón vale vamos a quitarle todas las aldeas a los a los judas vale y vamos a construir nuestra pedazo de aldea aquí tengo dos puntos vale mayor por una de plantas raras vale animar me vienen muy bien que este este y este me vienen muy bien los dos cuatro puntos venga vamos a buscar cuatro puntos cuatro puntos de habilidad no sé si voy a llegar allí desde aquí está muy lejos y hay peces mira las tortugas y hay peces que te dan caña no voy a recoger nada me voy a ir directamente allí espero que hayas entendido bien más o menos la la de esto del juego somos supervivientes y tenemos que recoger a todos los aldeanos por ahí de nuestra tribu y venga tengo aquí a mi tigre voy a ir por aquí ok ok caníbales ok no la veo tío es una serpiente y no la veo me voy a ir mira mira que no muerda a nadie más solo he jugado el Far Cry 3 repite el argumento de la historia sí bueno este es un poco más vale este es un poco más pues tenemos que ah mira no en el Far Cry 3 verdad en el Far Cry 3 es más o menos el mismo argumento porque lo que tenía que hacer era buscar no a miembros de la tribu pero bueno a los miembros de la tribu de los Brady pero sí a los colegas que estaban repartidos pues por la isla y demás porque los habían secuestrado o algo así ¿no? creo que era así los secuestra el nota este que para mí es uno de los mayores villanos de la historia de los videojuegos y y los están secuestrando pues para pedir rescate de gente normalmente los que iban a esa isla eran gente de dinero gente millonaria y demás y y los secuestraba este hombre para pedir rescate y sí, sí es verdad ahora que caigo es más o menos el mismo argumento tienes que ir rescatando a tus amigos para que no los maten o lo que pasa es que aquí ya te meten un poquito de tienes que coger y que y que tu tribu sea un poquito más grande tienes que va descubriendo civilizaciones nuevas ya wow estos son de los gordos tío vale vamos a tratar de darle a la pira vente 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 a ver si me ve alguien ese del cuerno no me mola nada aquí aquí está pues nosotros hemos jugado aquí a Far Cry 3 hemos terminado el Far Cry 4 y ahora estamos con el Primal después haremos el Far Cry 5 y el Far Cry New Dawn no 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 ¡Suscríbete! ¡Mi león! ¡Mi león! ¡Mi león! ¡Cúrate, guapo! ¡Ahí está! Una de las cosas que... Le he pegado de flechas a este... Vale, una de las cosas que... Me tendrían que dar sería, pues, por ejemplo... Experiencia al animal que mata, ¿no? Porque... Este animal... Que va matando todo el día... Y ahora mira... Vale... Estupendo... Habilidades... Uno... Vale... Vamos a ver el mapa... Podríamos ir aquí... Es que esto está muy... Recóndito por aquí... Esto es... Buena sana... He estado no explorado... Tampoco está explorado... Aquí tenemos tribus nuevas... Vamos a ir por aquí, ¿eh? Otra habilidad más... ¡Oh, qué torpe! Espera... Vamos por el camino Que normalmente El camino te suele llevar No me gusta estar por las noches por ahí Porque te encuentras animales que no veas También se aproxima el Far Cry 3 Sí, lo vi, lo vi, me gusta, me gusta No sé si Has visto Breaking Bad Pero Goose El de pollos hermanos Es uno de los principales Espera, espera No quiero, no quiero darle Al final le voy a tener que dar Al cochinito Qué bueno, tío Qué guapo, tío Bueno Pero aquí había otro, ¿no? Vámonos, anda Vámonos de aquí Dicen que va a hacer una precuela Del Far Cry 3 Y es así Canela Una precuela del Far Cry 3 O sea que Yo creo que va a contar la historia Del Del nacimiento de Del malo, ¿no? Del malo de Far Cry 3 Además el niño Si te fijas bien Tiene algún parecido a A ese personaje El niño que sale en la partada Con Goose Vale, pues ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Muy difícil Vaya tela, tío Media Bueno, pues Esto todavía no estamos De hecho de hacerlo Lo que nos marca en rojo Todavía no estamos De hecho de hacerlo Entonces No vamos a perder el tiempo Es como esto, ¿no? Cuando me Me vine por aquí Me dijo que hacía mucho frío Y que no estaba vestido Para el momento Para la ocasión Y que me podía congelar Entonces Vamos a hacer este Y después este Ya que tenemos hecho Casi todas Casi todas las misiones De por aquí No hemos visto esto De luego No Aquí Vale, pues Vamos a marcar Y vamos a ir Vaya tela Aquí está Sí, señor Perfecto Vale, esto no sé Lo que es Pero me lo encuentro Mucho Me parece mucho No sé si habéis visto The Forest The Forest Se encuentra una civilización ¿No? En la cual, pues Vamos a ver muchos Humanoides creados Con huesos Y Ramas de árboles Y demás Aquí, perfecto Perfecto ¿Y no puedo subir Por ahí Por ninguna parte ¿O qué? ¿O qué? Hombre, lo digo Hombre, lo digo A ver si A ver si Esa es la hoguera Por si me mata Reaparezco aquí Vale Vale Y lo bueno Y lo bueno de tener Tantos aldeanos Es que Todo esto Te sale gratis A ver Un momento Escondido Escondido Lleno Todo esto Lleno Bueno Lo que no he creado Han sido bombas ¿No? Sí, estupendo Lleno Esto Ahora Son perfectos Esto Vale Nada Vamos al sitio No, pero No me jodas Que tengo que bajar No puedo Llegar De ninguna Otra manera Tío De forest Está muy bueno Pero tiene mucho El bug Sí, empezó Como un juego Ahí en alfa Alfa, beta, gamma Ya No sé Ni en qué de esto está A ver A ver si lo traigo Yo lo he jugado mucho Y más o menos Pues me defiendo Entonces Tres flechas Tres muertos Y otros Wengi Rescatados Tres flechas ¡Suscríbete! ¿Qué daño que hace la rata que te va a cargar a un león? ¡Qué rata, tío! Madera de aliso. Esto es madera dura, ¿vale? Por 5 que me va a hacer falta para las flechas. Cuando apuesto por 5 es porque... Ahí me hace falta... Vamos a ver a esto. ¡Toma! Tranquilidad, tranquilidad. Vale. Dice, atrae los ataques del enemigo en combate. Descubre y te da recursos cercanos cuando te quedas inactivo. Te puede montar. ¿Requiere la habilidad jinete de las bestias? ¡Hostia, qué bueno! Bueno, lo vamos a llevar. Fijilo, cero, ¿eh? Este es el más completito. Vale, porque este tiene fijilo, pero bueno. Mira este. Bueno, ya tenemos al ozo ahí. Otra criaturita del señor para nosotros. Y vamos a ver por dónde subimos. Madera de alizo por 5. El bujito. Muy poca gente. Dos nada más, ¿no? Dos, tres, tres. Venga. Vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno, un tercio De las cosas que hay en el juego Ya Vale, pues Voy a recuperar algunas flechas Y a prender flechas No, tío Y por ahí Nos piden hacer algo No sé si ese es bueno o es malo Es malo, tío Y Miofro No viene Miofro, tío Son cuatro, tío ¿Qué ha venido? No, 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 no Venga, el ozo Venga, el ozo No, 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 no Venga, el ozo Venga, el ozo Venga, el ozo Cúrate Cúrate Vale Bueno pues Cueva Dango Cueva Sana Ubicaciones desconocidas Vamos a hacer este Cueva Dango Vale bien Bien porque Y cuando Cueva Cueva Que puta, salió con mi lanza y todo Mirar Voy a guardar la lanza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues... Vamos a ir aquí. ¡Ojo! Abandonar en la misión actual. ¿Por qué me ha puesto a abandonar la misión actual? ¡Oh! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! Por lo visto. Vale, 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 vale. Vale, es que tengo que buscar las piedras para este tío. ¡Qué torpe! La vejez, tío, la vejez. Ahora otra vez la escenita del viejo. Que lo que tengo que hacer... Es que no te dan las misiones claras, ¿eh? Como no te dan las misiones claras, pues... Tú dices, ya se ha ido allí a la... ¿Cómo estoy de habilidad? La de estrés. Dos puntos de habilidad, venga. Esto sí. Espera, 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 espera. Esto... Y después esto, ¿no? Dijimos. Más madera, más piedra, más arco. Y vamos a recoger. Voy a hacer esto. Y después esto. Y después esto de aquí. Venga. ¿Estreameas con tu hijo? Sí, de hecho tenemos un canal que se llama Torito Letal e Hijo. Y... Lo que pasa es que... Mi hijo... Este último año, pues... Con el tema de la universidad y los estudios y demás, pues... Apenas hemos podido hacer nada, entonces... Apenas estamos subiendo vídeos. Y... Más que nada, pues por aquí. Mi hijo juega mucho a Leon Legend. Muchísimo, ¿eh? Bueno, esto... Si lo puedo quitar, porque esto es lo que hemos visto antes. Ahora vamos a buscar... Sangre de Oros. Mira, vale. Que antes... Eso no nos salió antes. No sé si ha escuchado hablar de Leon Legend. Pero sí. Es un juego al que... Juega ocasionalmente... Y... Y tiene muy buena habilidad. No como el padre. Más la juventud es lo que tiene, tío. La juventud... Reflejos... Pero... Ya gente, pues como nosotros. Pues como yo, pues... Regular. Quita de hambre. ¡Gracias por ver! 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 ¡Eh! ¿Por qué estoy abandonando la misión? Si es que no puedo subir de otra manera o puedo subir de otra manera por aquí? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Guar! ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Una! Por mi que sigan subiendo. Voy a intentar hacer que mi padre jugara, pero nunca... Te tiene que gustar, a mi me gustan mucho los videojuegos, te tiene que gustar. No puedes convertir a tu padre en un friki de la noche a la mañana y nosotros somos muy, muy friki. Vamos a ver. La... Ah, mira, está ahí arriba, tío. Lo que es la... el significado de la palabra. Friki, raro. No, es que me guste todo lo que... Todo lo que no es convencional. Pues tampoco es malo, eh. Está la gente ahí, un poquito... Y no, no, no es malo, eh. Vea, pues ya lo tenemos. Yo tengo... Yo tengo que irme a trabajar. Y lo voy a dejar por aquí. 75 de población. Ni tan mal. 75 de población. Recurso. Dice, encuentra, mata y registra la resta de un enemigo peligroso. Me voy a hacer este. Espérate. Voy a hacer un par de misiones más. Muchas gracias, tío, por ese follow. Que por cierto, no lo he puesto bien, pero lo he escuchado y está por ahí. Empezando a Kiko. Seguimos en un par de misiones más. Seguimos en un par de misiones más. Puede que... En un par de misiones más, el viernes más... Como las secciones más... Puedo hacer el camino. Me va a hacer muy difícil Continuar aquí Entonces Voy a Voy a tratar de coger Misiones Conflicto tribal Destruir, venga voy a destruir esto Y después de esto Lo voy a dejar Si no Ya cuando me pongo en cuclillas Se pone también cuclillas Cachado, vamos Qué mal el campamento Era, era ¿Verdad? 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 ¿Lo haré o no? Tengo que crear flechas Sigue ando haciendo flechas No lo veo 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 ¡Gracias! Ahora no me acuerdo si tengo que ir por aquí Pero aquí es por donde he empezado, vale Venga, vámonos Vamos a destrozar el campamento este Aquí no hay nada Eh, wanna become famous Eh, va, uff Tío, que... Que hace spam Pues listo Píllate la cueva ¿Vale? Ah, eso está arriba, tío No, pues nada Lo voy a dejar aquí Eh No me lo había dejado por ahí La forma de salir de un laberinto Eh, espérate Apagar fuego La forma de salir de un laberinto Tú coges una pared Pon la mano en la pared y sigue esa pared sin dejarla De nada Que otra vez Espérate ¿Vale? Podemos hacer un viaje rápido Si lo podemos hacer ¿Vale? 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 ¿Cuántas habilidades? ¿Cuántas habilidades tengo? Tres Esto Esto es lo mejor Teniendo recolección Ya después vamos cogiendo todo Eh... Pues lo voy a dejar por aquí Sí, pues son menos diez Venga, pues nada, chavales Nos vemos, un saludo a todos Y hasta mañana, chao Bueno, hasta mañana, ¿no? Esta noche lo mismo he hecho una partidita Bueno, ya veré Venga, un saludo, chao